¿Qué ha habido mi Mike? ¿Cómo viste? Ahorita que ya prácticamente me parece que ya está cerrado un poquito el mercado de la Kings League, ¿cómo viste estas tres semanas? A mí se me hicieron eternas, se me hicieron mucho tiempo, pero no sé cómo lo viste tú, güey. Sí, es que estuvo cabrón. Yo siento que el pedo fue que los presidentes se empezaron a excitar al principio, porque, o sea, ya en la primera semana que dicen que ya hay 35 clausulazos, o sea, ¿qué pedo? Oye, es como cuando de niño te dan, de que dicen, ahí están los dulces, pero te comes uno al día y te atascas el primer día que tienes la oportunidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio donde platicamos con Mike el Otaku, un creador de contenido de todo lo que tiene que ver con el mundo de las series y el anime. Y en este episodio platicamos sobre la Kings League, la Queens League y todo lo que se viene para la revolución de este deporte femenino, así como también platicamos del anime, las series, creación de contenido, entre otros temas. Espero que este episodio te haya gustado. Este fue una transmisión en vivo que se hizo en directo por TikTok y quizá vayas a escuchar un par de saludos por ahí, pero bueno, nada que no afecte la conversación y este contenido. Espero que te guste y déjame tus comentarios. ¿Qué te pareció? Sí, la neta estuvo bien raro. Yo me quedé así de, o sea, siento que estuvo bien, pero al menos debieron limitar el número de operaciones por semana, ¿no? Que de hecho, así hay ciertas reglas, por ejemplo, en la NFL y todo, hay ciertas reglas, por ejemplo, con los agentes libres y cuántas transacciones también puedes hacer en cierto tiempo. Creo que sí, 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 al final se hizo un desmadre, les dieron el dinero, inclusive también Piqué eventualmente les dijo, oigan, si saben que pueden guardar el dinero y comprar un penalty en cada jornada si guardan dinero, ¿no? Y eso, imagínate, tener el guardado dinero para comprar un penalty literalmente te puede asegurar un triunfo todas las jornadas, o sea, literalmente. Entonces, no sé, sí, 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 fue algo loco, pero bueno, parece que ya terminó con el último glasulazo que vi que creo que se llevan a Galvani de aniquiladores, ¿verdad? Sí, no, es uno del rayo, ¿no? ¿Del rayo? Uno del rayo que creo que es el capitán, o sea, está más cabrón todavía, era el capitán del rayo. Y pues creo que, bueno, nomás vi que según filtraron que ya tiene un cláusulazo. No saben de qué equipo, pero es como de que, pues, nomás, me saca. Sí, yo creo que para la siguiente debe haber aquí también, opina aquí el Alberto, que limitar el número de jugadores que se podían fichar por el equipo. Yo también creo, creo que debe haber mínimo que puedas proteger como esta, en la NFL está este insignia de jugador franquicia, o sea, como que puedas meterle una franquicia así a alguno de tus jugadores para que lo protejas y quizá que puedas proteger otros dos. Me parece que tres de la base de diez jugadores me parece bien. Y luego que nada más puedas hacer, no sé, tres clausulazos, sí, dos intercambios, etcétera, ¿no? Como porque si no, ya estos intercambios múltiples que hubo al final ya eran cosas de que ni siquiera el Kun Agüero sabía qué estaba pasando, ¿no? Sí, eran su equipo y ni siquiera el Kun Agüero sabía qué pedo, ¿no? O sea, que cambiaban que dos jugadores. Bueno, o sea, siento que estuvo más fácil porque la neta el trato que no entendí fue el de Gijantes. O sea, ese yo nunca, nunca lo entendí porque según por lo que dicen, como que le prestó dinero a aniquiladores para pagar a los dos jugadores. Sí, ¿qué digo? En las reglas no dice nada. O sea, de hecho, es lo que alegaban, ¿no? En las reglas nunca mencionaban que no se podía hacer eso. Entonces, pero pues también es como súper estirar las reglas. Ahora sí que se metieron al libreto, al diccionario y vieron, oye, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto y sí, ¿no? Dice aquí Alberto que hicieron equipos completamente nuevos. Bueno, sí, prácticamente creo que solo Pío y solo 1K son los que mantienen como cerca de 7, 8 jugadores de la base de jugadores y todos los demás prácticamente hicieron un cambalanche ahí de jugadores. Y ahí está lo curioso porque si te das cuenta, a 1K, o sea, siento que si no le hubieran fichado a nadie, hubiera estado bien. Pero como en el último le ficharon a este chavo, ¿qué se llama? No me acuerdo cómo se llama, a Alegre, ¿no? Román Alegre. Como le ficharon a ese chavo, pues ahora ya no tiene delanteros 1K. Entonces se van a tener que forzados, bueno, no sé si es mediocampista o delantero, pero se van a ver forzados a fichar a fuerzas a otro jugador para reemplazar a ese cuate. Entonces, pues ahí es donde yo digo que o se van por Paufer o se van por Mario Reyes de gigantes, que son los únicos dos que se podría decir que estaban al nivel del otro chavo. Sí, y que hay rumores, que hay rumores de Paufer, ¿no? Que hay rumores de Paufer posiblemente sea uno de los que se vaya. Y digo, ya quiero que termine precisamente para ver ahora sí en ranking cómo van a estar estos equipos y ver ahora sí quién se ve más fuerte, ¿no? Que al menos hasta ahorita y como están los equipos, me parece que el equipo a vencer esta temporada y el PCG de esta temporada definitivamente es última y los toles de DJ Mario. Pues es que tiene a todos los mejores, ¿no? Tiene hubón, tiene... Ay, no me acuerdo. Bueno, de portero, pues es... Tiene a Sichero, a Sichero de... Tiene a Sichero de Defensa. A este... El que estaba en Sayans, también un medio, no recorríte el nombre. Pero sí, tiene como... En diferentes posiciones, tanto defensa, media y delantera, tiene a uno de los... O sea, a los mejores de su posición, al menos el torneo. Sí, yo... Bueno, yo como los pondría, sería Móstoles en primero, definitivamente con Hugón y Chichero. O sea, ya estás a otro nivel. Después yo dejaría a Porcinos, que siento que es como... Que el que está un poco más equilibrado. Aparte se robó a Briones. Y de ahí yo dejaría al Barrio. También siento que se armaron un muy buen equipo, aunque sí le dieron muchos millones, la neta. Sí, creo que sí, con Arche y con Gilles, que fue el clausulazo que hicieron ahí con Aniquiladores, creo que sí hicieron, lograron hacer un buen equipo y pues literal del barrio lo desarmaron como al Ajax en el 2019, que les quitaron a todos. Pero sí, como dice Alberto, un movimiento de un equipo mueve todo el mercado definitivamente. Y luego, pues como los bugger, pues con ese clausulazo inicial y con esa bandera, pues prácticamente ya todos iban a hacer eso. Entonces, era lógico que sucediera. Sí, pues yo espero que no se lleven a Paufer. Es lo único que pido. Siento que en determinado caso, si quieren guardar dinero para Jugador 13, porque creo que uno acá dijo que también iba a meter Jugador 13, se llevarían de Pío a Coquita, que creo que está como a 40 millones, no recuerdo bien. Pero pues es como una opción más barata y también es un muy buen jugador. Sí, de hecho también era otra, que muchos pensaban que, por ejemplo, que por sí nos iba a guardar dinero precisamente para tener un jugador 13 en todas las jornadas o precisamente lo que decíamos hace rato del penalti. Pero sí fue interesante como todo se movió y todo lo sacaron así de un 2x3 y pues todavía faltan cosas, ¿no? Todavía tenemos mucho mercado aparentemente. Sí, sí, sí. Pues yo espero que uno acá nos aloque. También los Buyer, no sé por qué cuando sacaron lo último del dinero también tenían varios millones. Mínimo creo que les alcanzaba como para uno de 60. O sea, Paufer no creo que lo podrían comprar, pero también, o sea, siento que los que tenían más dinero eran Science 1K y los Buyer, si no mal recuerdo. Sí, de hecho aquí está ahorita lo que decías del capitán que se fue de rayo a Barcelona, es Mario Reyes, que es el que deja rayo de Barcelona. Sí, pues, bueno, al menos se puede decir que uno ya está fichado, ¿no? De, entonces, pues, yo espero que no se vaya Paufer o al menos que Rivers, pues, intenta hacer un trato de, pues, con algún otro presidente, ¿no? Porque si le hacen clausulazo y ella no hace nada, o sea, se va a quedar con muchos millones, pero se quedaría sin Paufer, ¿no? Sí, 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 que esa también era otra cosa que yo decía, no sé qué será más sencillo, por ejemplo, en el caso de 1K y el Pio, que mantienen mucha de la base de jugadores, me preguntaba que si eso era mejor o de plano como acoplar a nuevos jugadores, acoplar a un sistema, o sea, como que, ¿qué puede ser, qué puede afectar? Digo, tampoco es como que estamos hablando de fútbol profesional como para meternos de que, ah, no, no se van a acoplar ni demás, pero no sé si eso también haya como algún ventaja-desventaja para quienes sí se quedaron con jugadores y para quienes, de plano, cambiaron completamente el equipo. Pues sí, es lo que yo también le decía a un compa, porque, pues, se podría decir que Pio y 1K, pues, tienen sus mismas bases, ¿no? Entonces, pues, no sería tanto, pues, que se empiecen a conocer los jugadores y así, pero todos los demás equipos, o sea, se podría decir que, entre comillas, son muy buenos, pero si a la mera hora no se acoplan, pues, ahí estaría el problema, ¿no? Claro, que dice aquí Alberto, si fuera 1K, buscaría un jugador, 12 jugadores, 12 bomba del Real Madrid, de los Galácticos, sí, ahí está, de hecho, este, ¿quién está en el chiringuito? Que también es del Real Madrid, no me acuerdo, Guti. Tienen Fortnite, me dicen en el chat. ¿Cómo? Tienen Fortnite. Sí, sí tenemos, pero hoy es día de fútbol. Sí, hoy es día de FIFA, hoy es día de FIFA. Hoy es día de FIFA. Oye, pero sí, así termina la, como que la Kings League, ya creo que, pues, estamos más cerca de su inicio, en mayo, el 6 de mayo, creo que arranca la primera jornada de la Kings League, entonces, digo, prácticamente quedan dos semanas y ya nos, ya nos vamos a tener unas retas de FIFA, compas, sí, jalo, yo sí, jalo. De hecho, no he jugado el nuevo, ya nunca lo descargué y creo que ya no, ¿vale la pena ahorita, Mr. FIFA, descargar el FIFA, ya que casi se va a acabar y ya ahora, ya no va a ser FIFA y vamos a estar hablando de, ¿qué? U.S. Sports, o no sé qué se llama la nueva franquicia. U.S. Sports, no sé qué, Football Evolution, ¿no? Algo así se va a llamar. Football Management Evolution, ya todo lo combinado, PES y todo, ¿no? La verdad, yo no, se supone que el último es el de este año, ¿no? El 2023, el último FIFA, ya. Sí, en octubre, en teoría, que de hecho era otra cosa, porque se supone que los lanzamientos vienen en octubre del, septiembre, octubre, ¿no? De, del FIFA, pero no sé si con el cambio del estudio o el cambio de esto, afecte algo, o sea, como que no, no tengo mucha idea de si eso afecta o no. No, bro, ya me lo sacaba. Sí, ya ahorita yo creo que si entro al Ultimate Team, ya todos ya tienen de que Tots y Mega Tots y así, o sea, ya no va a poder competir, aunque tenga manos. Sí, no. Yo, la verdad, la única vez que he ido a jugar FIFA es con un compa, que también tiene su Xbox ahí, echamos reta y yo nomás hago faltas. Así como en la vida real, yo nomás hago faltas, pero es divertido. Me tendré que cambiar el nombre a Mr. Yesports. Sí, totalmente. Sí, a huevo. Oye, mi Mike, ¿cómo viste el tema de la Queens? ¿Cómo viste el tema de la Queens? ¿Checaste el draft? ¿Viste los equipos? ¿Has visto un poquito ahí? ¿Cómo? ¿Qué te parece? Este, sí, sí. Con ese de, bueno, ahorita no he estado tan clavado, pero justo en la tarde vi un video de, como resumiendo todo el draft. Y no sé si tú sigues una cuenta aquí en TikTok, se llama Info Kingsley. Ah, sí, 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 sí. No sé si se llama español. Estas son las elegidas del draft de aniquiladores. De hecho, hace, para mí, hace los mejores resúmenes de los partidos. Mejor que los oficiales de la King League. Sí, la verdad, sí. No, y aparte está cabrón porque te suelta como que datos muy específicos. Porque estaba viendo lo de los fichajes y dice, estos fueron los fichajes de Pío. Y ya te empieza a decir, no, esta jugadora jugó en el, en la cantera del Barcelona. Fue jugadora profesional de fútbol sala. Y te empieza a soltar así. Dije, no, o sea, no solo es lo que vio en el draft y las estadísticas, sino que también investigó a jugadora por jugadora. Y le dije, está muy claro. Sí, de hecho, está interesante, por ejemplo, no sé si sepas, pero hay una jugadora mexicana que va a jugar en el Pío, que es la única jugadora mexicana que va a estar en la liga. Que es algo que compartí hace unos días ahí en Twitter. Que Paula More, creo que se llama Paula Moreno. Paula Moreno. Sí, si más no me equivoco, creo que se llama Paula Moreno. Aquí está. Pues lo compartí ayer. Ah, sí, aquí está. Es Paula Moreno Rincón, de 21 años de edad, que es delantera y es la jugadora que va a estar ahí, que es mexicana, que va a estar ahí. Dice aquí en Mr. Fispas que esa liga va a estar mejor que la Argentina, la Queens League. Posiblemente lo va a ver más gente. Posiblemente. Sí, sí, sí. No, y te digo, bueno, no sé, después vi otro video de un chavo que pone estadísticamente todos los equipos, así en base a las estadísticas que ves que tienen que porcentaje de gol y no sé qué tanto. Y, bueno, vi dos. Y en uno, Pío era el segundo equipo con más, con mejores calificaciones y en otro era el tercero. O sea que, si nos vamos por números, te podrías decir que Pío tiene uno de los mejores equipos. Sí, sí, sí. De hecho, sí estaba viendo que, por ejemplo, a la medio que creo que ficharon, que es como la, ah, no, una de las delanteras que ficharon era la mejor rankeada con el mejor promedio de ranking de tío, disparo, actividad, etcétera. Entonces, sí trae como un promedio. Y también otro dato que yo vi es que también es uno de los equipos más jóvenes. O sea, creo que era el onceavo, onceavo décimo de los equipos más jóvenes en promedio, ¿no?, de edad. Entonces, eso también, digo, al final, pues, la juventud en un torneo de este tipo sí te ayuda porque, por ejemplo, aguantas más los tregazos, te lesionas menos cuando a lo mejor jugadoras ya un poco más veteranas de los 25 para arriba, si tienes jugadoras de 21, 22, posiblemente van a ser jugadores que te van a aguantar toda la temporada y sin ninguna complicación, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí se ve que hay mucho nivel, mucha jugadora profesional, de primera división, ves que dijo Ibai que su jugadora doce, esa sí es una jugadora en activo y creo que, no sé si sea muy top porque como que se lo están guardando mucho ahí y pues sí, o sea, la verdad, siento que va a tener más nivel que la Kings y se ve muy bien, la verdad. Sí, de hecho, fíjate que era algo que yo compartía y que inclusive ahí leía comentarios de que, ah, bueno, ¿y quién va a ver la Kings League y demás? y siendo sinceros y en una realidad, el deporte femenino en diferentes ámbitos, la WNBA, el fútbol femenil, al menos aquí en la Liga MX que la verdad es que tiene, es muy joven, tiene apenas cinco o seis años que arrancó, en Europa, aunque están los equipos top, Real Madrid, Chelsea, Barcelona, etcétera, y que hay jugadoras también top como por ejemplo Jennifer Hermoso que pues es jugadora doce de uno de los equipos y demás, creo que no tiene esa visibilidad que yo creo que la Kings League sí va a tener, que es esta parte de que sí va a generar una audiencia bastante importante, bastante interesante y sí puede llegar a pegarle directamente a estas ligas femeniles donde pues a lo mejor digo, imagínate que no sé cuánto gane jugadora promedio aquí en México, pero supongamos que gana unos 15, de 15 a 30 mil pesos a lo mejor, ya en primera división me parece que es como un promedio a lo mejor en Juárez o algo por el estilo, yo creo que esos 15, 30, la Kings League te los debe de dar fácil con todo lo que hay alrededor, o sea, con toda la exposición de que por ejemplo los que ya, jugadores que se quedaron en su Twitch, las colaboraciones de esos jugadores que han tenido con esas marcas, yo creo que fácilmente eso te lo puede dar la Kings League, entonces, a diferencia del fútbol para Neil, hay menos oferta para muchas jugadoras en liga femenil, entonces creo que va a ser una opción inclusive de, ah, me quedo con el equipo de primera división y etcétera, o me voy a jugar a la Kings League. Sí, pues de hecho, no sé si te sacó como de onda que últimamente ves a los, a los jugadores de, pues de los equipos, por ejemplo, Edgar Álvaro, Roche Carbó, que tienen medias de viewers de 10 mil, 7 mil personas y tú dices, pues o sea, ni siquiera un streamer normal top tiene esas, esas vistas, ¿no? Y, y pues, como dices tú, pues o sea, si, si eso mismo pasa con la Kings League, que una chica se abra un Twitch y de repente empiece a tener media de vistas de 3 mil, 5 mil personas viéndolos, pues va, pues va a generar incluso más ingresos que en la liga profesional. Y, y también porque, por ejemplo, hay, hay menos creadoras mujeres y también de las creadoras mujeres en, en sobre todo en streaming, pues tienden a ser muy populares también, o sea, pues vemos el caso de, de la River, vemos el caso de Vicky Palami, que, que pues digo, juega, que poco juegan y, y demás, pero pues tienen unas audiencias que dices, o sea, y solo, y digo, quizás está mal decirlo, pero, pero de alguna manera, pues también la audiencia, pues varonil, que es la mayor audiencia que existe en el mundo de contenido de consumo, pues el hecho de que haya jugadoras sobre todo, ahora también femeniles, pues también le abriría mucha fuerza rato para, para que consigan suscriptores, afiliados y demás, pero sí, inclusive de hecho, creo que el Chocas y Aaron estaban hace poco hablando sobre eso de, de cómo la Queen's League, como que les estaba robando audiencias y cómo se iba transformando todo esto de Twitch, creo que no, o sea, la respuesta corta es que no, no necesariamente le está robando audiencias. Yo lo veo más como una, o sea, siento que se juntaron dos cosas, tantito que la King's como que está siendo muy exitosa y que, pues está jalando mucha gente que no, o sea, que no ve cosas de videojuegos, porque pues es una realidad, o sea, el mayor público de la King's, pues es gente adulta que en su vida ha jugado videojuegos y que les gusta más el fútbol, ¿no? Y también, como que están perdiendo muchos viewers porque la gente está empezando a salir más, o sea, ya no era como en la pandemia que pues tenías infinidad de viewers porque pues toda la gente estaba encerrada en su casa y no tenía nada mejor que hacer. Ahorita la gente pues ya está prefiriendo salir a hacer otras cosas y también siento que es un factor que pues que afecta en eso a fin de cuentas. Sí, y que también, por ejemplo, de alguna manera te aburre la monotonía que muchos streamers también pues, digo, hacían, ¿no? Como que, ah, bueno, no me voy a aprender y voy a hablar con la audiencia, voy a leer comentarios, voy a, como que esa misma rutina de hacer siempre lo mismo también afecta y pues también la gente se cansa, ¿no? Eventualmente de decir, ah, otra vez lo mismo, ¿no? Ah, otra vez, etcétera, ¿no? como este meme y mame de que ya ahora todos reaccionan, por ejemplo, las sesiones de Bizarrap, ¿no? Ves todos los creadores, todos los streamers reaccionando. Entonces, eso termina por cansando. La verdad, sí, y pues, por otro lado, tenemos a la Kings que, pues, en un partido no sabes qué va a pasar, tu equipo está a un punto de que ganara, es como el partido de Pío contra Aniquiladores, ¿no? O sea, literal, el que ganaba de ese partido era el que iba a clasificar. Aniquiladores ganó hoy, pues, fue el que clasificó, pero si hubiera ganado Pío, hubiera clasificado Pío. Entonces, pues, son cosas que también te mantienen con más tensión. Luego, ahorita el mercado, que no sabes quién metió los clausulazos y todo ese tipo de cosas, pues, también son cosas que van atrayendo más la atención de la gente. Como dices tú, algo monótono de reaccionar y a lo de Bizarrap, como siempre, pues, no, no rifas. Sí, y también creo que es bueno que era la otra contraparte que leía sobre todo esto de lo de Twitch y que jugadores, que proyectos como King Click se hagan de esta manera. Es precisamente por la atracción de otro público que no conocía la plataforma y que de pronto dice, a ver, ¿qué onda con Twitch? Y, pues, de repente, se puede llegar a topar con tu contenido y dice, ah, mira, este chavo me parece interesante porque habla de temas similares a lo mejor de la Queen Click o habla de cosas que, que me puedan interesar. Entonces, también es una forma muy indirecta porque tampoco es como que el algoritmo de Twitch, la verdad es que es un fiasco, pero muy de manera indirecta pudieras tener a llegar esa relevancia de cierta visibilidad de que pueden llegar a encontrarte algunas personas por ahí y que digan, ah, mira, aumenté mi audiencia gracias a eso. Es muy difícil medirlo, pero puede pasar, ¿no? Eso sucedió, por ejemplo, en YouTube cuando ya medios tradicionales o creadores de otros lados empezaron a ir a YouTube que tenían más audiencia que los de ese momento y eso sucedió en podcast. Eso sucedió en podcast hace dos años cuando los influencers se empezaron a meter a hacer podcast y aunque no sabía nada de podcast, ¿no? Entonces, ¿y eso qué hace? Pues que, digo, Luisito Comunica tiene su podcast, yo, Raúl, tengo mi podcast que a lo mejor es un tema muy similar de lo que hablamos, pues dices, ah, bueno, pues me gustó este Luisito Comunica y ahí mismo te aparecen las recomendaciones de que, oye, este contenido te puede interesar. Ya es labor o chamba tuya que, pues, sea buen contenido y que le guste a la gente, sino, pues, es como ahora sí el que sigue, ¿no? Sí, como, bueno, ahorita lo he notado mucho con el tema de la Queens, no sé si te han salido muchos videos de Chavas que están hablando específicamente de las cosas que pasan en la Queens, o sea, como cuando fue con la Kings que empezaron a salir infín de creadores, así de que Ruye Carbó y todo esto, ahora pasa lo mismo pero con Chavas. Mira, no, no, no me ha salido, pero me parece algo muy natural, porque, por ejemplo, creo que era un poco extraño, bueno, no, no extraño, pero, pues, quizá no había esa afinidad de una periodista mujer, a lo mejor, o creadora de contenido de deportes mujer, hablando de lo mismo, de un deporte de hombres, ¿no? Por así decirlo, aunque estuviera Rivers y aunque estuviera todo ese tema, pero me llama mucha atención porque, de hecho, acabo de ver precisamente hoy, lo que sí vi fue a Marion Reimers hablar de la Queens League, no sé si ya viste el video. No. Bueno, hace rato estábamos hablando de Jennifer Hermoso que es una ex del Barcelona que estuvo aquí en el Pachuca, en el Pachuca, aquí en el femenil y Marion Reimers hizo un video hablando de, pues, cómo se dio la negociación y todo ese tema, entonces, yo ya cuando vi, yo cuando vi eso, como que me empecé a decir, ah, cabrón, algo va a pasar, ¿no? O sea, porque, nuevamente, va a tener mucho foco, foco que actualmente la liga femenil, al menos aquí en México, no lo tiene, entonces, definitivamente, yo sí pondría a la Queens League arriba de la liga femenil mexicana. Sí, es que la otra vez me salió un video que decía todo lo que tiene la Queens League para superar a cualquier liga de fútbol femenina y, pues, en primera, los streamers, ¿no? Queriendo que no todo ese público está acostumbrado a ver el streamer, hagan lo que hagan, entonces, pues, eso le va a dar más visibilidad, aparte de que tiene mucho mayor nivel que la Queens League masculina, entonces, pues, como tiene muchas jugadores profesionales, eso va a incrementar también el nivel de espectacularidad de los partidos, aparte de que, pues, va a ser mucho más parejo porque mucha gente se queja de que en el fútbol normal que las porterías están muy grandes y que las mujeres luego están muy chaparritas y que aquí como es una portería de fútbol 7, pues, todo estaría como que más nivelado. Eso, la verdad, no sé si influya, no sé mucho de deportes, pero, al menos en todo lo demás de exposición, como tú decías antes, siento que sí va a tener un mayor impacto y, pues, sí va a tener, bueno, yo siento que sí va a tener mayor impacto que incluso la Queen, que la Kings, digo. Yo creo que también, sí, 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 porque, inclusive, regresando a Marion Reimers, porque aquí ponía el Mr. Fifas, que me cae mal esa borra, porque la narración de los partidos, cómo no, verlos en mute, digo, fuera de sus narraciones y su personaje y lo que Marion Reimers como trae en su narrativa de periodista y creadora de contenido, la verdad es que, para mí, es de las mejores periodistas en el ámbito deportivo, a mí me sigue volando a la mente la entrevista que le hizo a Jordan Club, donde empieza a hablar en inglés y luego dice, le pregunta a Jordan Club, no sé si has visto ese clip, pero si no lo has visto, la verdad es que es una, es una belleza ese clip, porque, digo, te habla de lo bien preparada que está, total, en resumen, le está haciendo la entrevista en inglés y luego creo que le contesta a él algo así como que, ah, si quieres lo hacemos en español, como que hace unas palabras en español, entonces empieza a hablar en español y luego Marion Reimers lo remata y le empieza a hablar en alemán, entonces ya, y la cara de Jordan Club es como que, o sea, ni siquiera se la veía venir que hablara alemán, ¿no? Entonces digo, eso para mí, eso me habla de que Marion fuera de su personaje, fuera de lo que, de si te cae bien o mal, en su profesión, la verdad es que está muy, muy preparada y muchas veces sabe de lo que habla, ¿no? Y quizá, a lo mejor en tele, pues, como, como es también, la tele, el entretenimiento es muy diferente al hecho de, una cosa es narrar un partido y todo lo que sucede con las interacciones, con todo lo que hay y otra cosa es muy diferente ya cuando te toca hablar sobre, que te van a preguntar sobre un tema y sobre tu conocimiento, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se puede destacar y te digo, vean ese clip de Marion Reimers hablando sobre lo de Jenny Hermoso y hablando sobre la Kings League porque inclusive yo en mis candidatos para la Kings League MX yo tengo a Marion Reimers como una posible presidente. Sí, yo, ahorita que lo mencionas sí me salió el video de Marion Reimers, no la conocía de nada, la verdad, no sigo mucho periodismo, pero sí, lo dejé guardado, dije, este video lo voy a ver al rato porque sí, ese trato que tuvo Jennifer con los Science, porque de hecho creo que todavía está aquí en México, ¿no? O sea, va a viajar allá ya cuando empiece el torneo. Sí, cuando termine aquí, cuando termine aquí, viaja allá, creo, creo que todo, porque todavía tiene contrato me parece, ¿no? No sé muy bien ahí cómo está, creo que ahí hablaron un poquito, digo, en resumen, creo que firmaron el acuerdo en una caja de pizza, ese es como que el, 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 el de este del video, la historia del video, y hace referencia a Marión que cuando a Messi lo ficharon, lo fichan y de hecho la primera firma de contrato es en una servilleta y entonces ahí se ve también la foto de cuando esa historia, ¿no? Cuenta esa historia. Entonces digo, la verdad es que el video de un minuto y medio está muy bien armado, muy bien narrado por Marión y digo, habla de lo que hablaba hace rato de cómo Marión y todo esto, ¿no? Entonces digo, para concluir con este tema de la Queen's League, la verdad que yo también pienso que va a ser un bombazo la Queen's League, va a ser más mediática que, que va a tener mucho más nivel, más repercusión y más impacto en, en el mundo futbolístico, sobre todo femenil, o en el, en ligas femeniles, ¿no? Porque digo, ¿quién nos, quién quita y que de pronto ahorita están en fútbol, pero no, ¿quién quita que después hagan algo de básquetbol o hagan algo de, de tenis, de, no sé, digo, Ibai tiene un mundial, Ibai tiene un mundial de globos, o sea, pensando desde eso, dices, ok, ya el, el cielo ahora sí que es el límite, ¿no? El cielo es el límite. Y de hecho ahí, yo sentí como que, Ibai en, no sé si has sentido lo mismo, como que en sus últimos eventos, como que siento que en lugar de elevar el nivel, como que les ha querido bajar un poco, porque no sé si viste como que el gran premio de Twitch, bueno, obviamente sé que una vez que haces un evento ya no va a ser lo mismo, ¿no? Que fue como la primera vez, pero por ejemplo el gran evento de Twitch, yo recuerdo que fue una competición de dos días, como que todos se lo tomaron muy en serio, al otro día estaban hasta como que lastimados por los enfrenones y todo eso, y después el, el gran premio de Twitch 2 fue como que todo en un día, duró como tres horas, fue muy rápido y, y como que sentí que no le dio el tiempo que, pues que requería el evento, ¿no? a lo mejor y pudo haber sido, pues no mejor que el primero, pero al menos dejarlo al mismo nivel y como que aquí se sintió un poco más diluido y también sentí lo mismo en el mundial de bloques. Bueno. Creo que es normal, creo que es un poco normal, o sea, en términos de que, por ejemplo, yo, yo con el tema, por ejemplo, de la, de la Queen's League, de cómo se vio el, el, la final del, del Final Four y los artistas invitados que tuvieron, o sea, para mí, creo que pudieron haber hecho una mejor selección de artistas, pero también creo que si traían a un artistas top, ¿dónde estaba la vara, no? O sea, ya tenías, o sea, pues a quién te puedas traer después de traer artistas top, ¿no? Entonces creo que, como tal que no haya bajado el nivel, pues quizá sí y no, pero creo que también es porque, pues como tiene más eventos, pues también me imagino que no se gasta todo el recurso para organizar un evento, sino son varios, ¿no? Repartirlo, ¿ok? Por ejemplo, para mí, creo que toda la apuesta de Ibai este año me parece que es en la velada del año número 3, que ahí es donde se va a dejar caer y el 4 de mayo, ya próximamente, el 4 de mayo, hace el anuncio de la velada del año número 3, al menos de los artistas, performance, todo el cronograma y demás, digo, las peleas ya están confirmadas y salvo que suceda una lesión o otra cosa, pero, pero sí, digo, para mí creo que el evento de este año de Ibai seguro está dedicado a 100% la energía a la velada del año. Va a estar súper perrísimo, la velada también pinta fuerte, no manches, ¿crees que sí? La Rivers va a putear a la Rivers. Ahí gana la Rivers, eso no hay duda. yo estoy seguro de algo, güey, y es que en esa pelea va a ganar la Rivers. Va a ganar la Rivers. Oye, está bueno, creo que poquita la mano, o sea, como que hay, creo que es el combate quizá del que más se habla, me parece, no sé si estoy como equivocado, me parece que es el combate como que más se habla y creo que es el combate del que menos hemos visto cosas, o sea, de entrenamiento, muy poquito, creo que hasta hace tres semanas vi un clip que me salió de la Rivers, la española, que estaba entrenando y ojito porque está entrenando, eso no sabía, está entrenando con una que fue campeona española de box, o sea, una boxeadora profesional que fue campeona de box y que ya tiene pues ciertas cosas, ¿no? Y digo, acá en la Rivers de México pues la está entrenando alguien, un entrenador, ¿no? De box, que sí, creo que es semi profesional, si acaso, no recuerdo, el Rob, Ron, no me acuerdo, Ronnie, que entrenó a Ari, pero digo, ojito con el, en eso, porque digo, no sé, creo que va, me parece que es el combate más, más así, del que han salido cosas, ¿no? Ahí de, porque creo que hay más dudas, ¿no? De cómo se va a dar. Sí, porque la verdad, la Rivers española también se ve perrucha, ¿no? O sea, ya al momento de la pelea, pues quién sabe, pero al menos así de verlas, sí se ve que, que no se va a quitar cuando la Rivers le pegue. Va a estar bueno, creo que va a haber sangre en esa pelea. Yo la verdad siento que va a ser ese, el de las dos Rivers, y el de Virus contra Chelao, siento que van a ser los, los mejores. Los demás como que están un poco extraños, ¿no? Sí, el de este Papi Gaby y Ian Peter. Ian Peter es como para el relleno, ¿no? Me acuerdo, ya han puesto ahí a medio metros, ¿no? A pelear. Dos metros a pelear. Sí, dos metros a pelear y ya, medio tiempo ahí. Con el que se quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no, está chingón. ¿Qué onda con el anime? ¿Cómo está el anime? Vi que se viene el evento de la mole otaku. ¿Qué onda, Cui? ¿Cómo está el movimiento? Pues, vamos bien, siento que el anime está jalando como que más gente de lo que pues se esperaba antes. Siento que es un poco culpa de Hollywood, pero pues, pues a mí me conviene porque pues hago videos de anime y hay más gente que ve los videos. O sea, has dicho que como que se ha hecho más californiano. Sí, 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 como que ya la gente se está aburriendo del mainstream de todas las películas, Marvel está bajando mucho su calidad y como que busca nuevas cosas, ¿no? Y pues, qué más nuevo que el anime que está bien raro luego a veces. Bueno, es china. Bueno, aparte, yo la verdad siento que pues sí hay obras que tienen mucha calidad, dejando a un lado que las monas chinas y que las waifus y que todo eso, o sea, hay obras que sí tienen mucha calidad y pues, se agradece, la verdad. ¿Tú tienes algún conocimiento de algún anime? ¿Ves alguno? Sí, 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 digo, yo digo, obviamente para hablar de anime definitivamente pues tendremos que hablar cuando antes no le llamábamos anime y que estábamos más chavillos o más morros, pues le llamábamos caricaturas, ¿no? Las caricaturas tradicionales de supercampeones, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, digo, obviamente todas esas, Pokémon y demás, son animes que al final muy chingones y luego ya de ahí ya regreso al anime y a esta parte otra vez caricaturas ya con obras un poco más complejas que una que me voló la mente hace como 3, 4 años que me parece que fue cuando salió y que terminó y que más o menos fue el tiempo donde arrancó creo que Attack on Titan es Sword Art Online SOA que es esta parte de realidad virtual realidad virtual que se conectaba a un videojuego esa serie para mí fue una locura y no, 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 o sea, porque tenía muchas cosas que, digo, muy adelantadas su tiempo, ¿no? Estabas hablando que esa serie salió hace 4 o 5 años cuando después se puso de moda el tema de, pues que metaverso y todo eso y en esa serie ya estaban hablando sobre eso, ¿no? Entonces, esa serie sí me voló la mente de Sword Art Online y luego, bueno, de ahí me pasé a Attack on Titan que te digo, me quedé como en la temporada número 2 o 3, me falta terminar todavía la serie, Death Note que también, pues creo que es una de las más que ya se volvieron, creo que también ayudó al anime que Netflix de alguna manera empezó a adquirir ciertas licencias para este tipo de cosas porque si no, tienes que usar Crunchyroll o tienes que usar, estarte ahí llenando de virus en tu computadora para poder ver el anime, sobre todo en buena calidad, ¿no? Porque digo, puedes encontrar después que ahí medio traducido y medio grabado con el celo o la pantalla, pero realmente, digo, creo que hasta Netflix me parece que llega como ya anime pues que ya viene en alta resolución, si podemos decir que trae cierta mejoría en calidad visual, ¿no? Pero sí, 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 esos son un poco los que veo, no me he clavado tanto, tengo de hecho más conocidos que sí, había otro que también me gustaba que era de básquetbol que era muy similar a Supercampeones, Dunk, Dunk, Slam Dunk, muy, muy bueno también, tampoco la terminé pero también es muy buena Slam Dunk. Y hay otra también de béisbol, también muy buena, o sea, fíjate que las de deportes así como Supercampeones son bastante buenas. Sí, fíjate que pues lo que dices, yo considero que mis animes favoritos son los de deportes en general por, pues por muchos motivos como que siento que tienen una enseñanza más chida y todo eso y aparte como que son muy súper épicos, ¿no? El momento en el que sientes que ya van a perder y y pues sacan de la manga algo y sacan la energía, no sabes que dónde, un tiro secreto, ¿no? El tiro del tigre como en Supercampeones y pues como que sí, sí es muy emocionante y pues por lo general son mis favoritos. ¿Crees que también, por ejemplo, esto venga apoyado con toda la cultura de música K-pop, o sea, ARMY y todo este tema de BTS y todo esto, o sea, como que viene arraigado un poquito? ¿Qué te digo? En mi desconocimiento, no sé si sea cosas que sí se traslapen, a lo mejor son cosas diferentes, pero también pensaba en eso, ¿no? No sé si eso también haya ayudado o también series como Juego y Calamar o todo lo que viene de Corea del Sur, las Corea Dramas y demás, como que de alguna manera también ha ayudado en cierto sentido como a darle más visibilidad a este tipo de contenido de Magna y de creadores de anime, ¿no? De series de anime. Sí, como dices tú, yo creo que lo que ayudó principalmente fue Netflix y más ahorita en todo este tiempo de la pandemia, como que mucha gente pues se ponía a buscar en la plataforma a ver qué había y pues todo este boom asiático, como dices, con el juego del calamar, todos los K-dramas, como que sí empezaron a, la gente empezó a descubrirlo en Netflix y pues se dieron cuenta que había más cosas, ¿no? De las producciones tradicionales de Hollywood y pues se empezaron a pegar demasiado. Yo creo que lo único que limita al anime es como tal la animación porque hace poco vi en una entrevista que Guillermo del Toro dice que que la animación es muy bonita pero es muy cara. O sea, aunque no lo creas, sale mucho más caro hacer una serie animada que hacer una serie coreana con los mejores actores coreanos del mundo porque tú, por ejemplo, en una serie coreana supongamos que estás grabando una escena y pues si tienes que repetirla pues solamente le dices literal a la persona que está ahí que lo repita. Al actor. Al actor. Que lo repitan y pues así pueden seguirse unas cuantas tomas más, ¿no? A menos de que se tengan que hacer regrabaciones después, pues ahí sí ya es un poco más caro. Pero en animación no sucede eso. O sea, en animación si tú haces una película y no le gusta a la gente que la vio, pues tienes que rehacer la película otra vez. Dice que hay casos que le ha tocado que tienen que rehacer la película hasta cuatro veces, ¿no? Entonces, pues siento que ese es como el limitante de animación porque incluso dice que, por ejemplo, siempre que un estudio tiene problemas de presupuesto, lo primero que siempre le dan cuello es a la animación y también es por lo mismo porque como es algo muy caro de producir, pues tienen que darse esas limitaciones. La verdad, yo no lo sabía, apenas lo escuché en un podcast, la verdad, no sé con quién estaba hablando, pero sí, sí se me hizo muy interesante y pues uno pensaría que es más barata la animación, ¿no? Sobre todo por las herramientas, ¿no? Por las herramientas que hay hoy en día y demás, pero bueno, a lo mejor no utilizan las herramientas que pensaríamos que están utilizando y quizás son softwares y son tiempos, procesos más tardados, ¿no? De hecho, ahorita hablando de animación, hay también mucha y me llamó la atención, ¿no? Como que en series y todo, mucha como arraigo de cultura de lo que hace la animación en diferentes series y películas que vemos hoy en día normales, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver la película de Tetris hace un par de semanas y me llamó mucho la atención que había escenas que se cambiaban hacia animación, ¿no? Me acuerdo de Sculpeed Grimm también, ¿no? Que para mí Sculpeed Grimm es una belleza visual de película, de historia y la animación precisamente también trae... Sí, 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 o sea, y trae esta parte de animación, ¿no? Que trae como esa conversión de que los personajes y todo, y todo eso evidentemente es una escuela que viene del anime, ¿no? De la cultura en anime porque regularmente es lo que sucede en ese tipo de cosas y hablando de lo más reciente que vi, El Gato con Botas, la última película, la animación que trae es muy de anime también, o sea, trae gráficos muy de anime con... Se ve cuando está corriendo pues esas líneas tradicionales cuando están corriendo ya ves que le ponen las líneas así, o sea, esa animación me pareció muy old school en el sentido de pues era lo tradicional que viene, que venía siendo ya para cualquier serie de este tipo. Y a ver, bueno, ya que mencionamos animes clásicos y un poco de caricaturas como lo llamábamos antes, ¿cuál dirías que son tus animes favoritos de antes? O sea, como dices, tu top 5, o sea, incluyendo los caballeros, Dragon Ball, no sé, los que más nostalgia le tengan. No, definitivamente para mí el top 1 es Dragon Ball Z, Dragon Ball Z para mí marcó un antes y después, la verdad es que llegaba y era lo que veía. Y digo, también, hay una cuestión también de, pues era lo que pasaban también. Mira, saludos a Trollywood Podcast, son los amigos también, también hablan un chorro de contenido, ah, ya se fueron, pero bueno, saludos a los Trollywood. Ojo, ojo, cuando estábamos más moros que ha habido mi Cristiano Ronaldo, cuando estábamos moros, pues no teníamos mucho acceso a internet. Eh, ¿qué onda mi Trollywood? Estamos hablando aquí de películas, series y de anime, ahí luego nos invitas a un podcast o algo. Era lo que teníamos a la mano, o sea, Canal 5, Teba Azteca, que pasaban, ¿qué? Dragon Ball Z, Caballeros de Zodiaco, Sailor Moon, luego estaba Rami en medio, y luego de ahí, pues, otras que a lo mejor no recuerdo ahorita, Pokémon, y el rap de Pokémon, pero sí, si los puedo poner en un top 3, creo que está por historia, por historia, porque igual y por la animación, creo que hay animaciones mejores, pero por historia me parece que Dragon Ball Z definitivamente marcó mi vida. Segundo, yo creo que sí pondría Pokémon, que Pokémon es un antes y después de todo, o sea, la cultura que hay, que alrededor de Pokémon me parece que inclusive es más grande que la cultura de Dragon Ball Z, o sea, el arraigo que tiene culturalmente hablando Pokémon es un arraigo mucho más fuerte que Dragon Ball Z y para mí, en menos historia, me gusta más la historia de Dragon Ball Z, ¿no? en ese sentido, creo que el número 3 tiene que estar Supercampeones, definitivamente, o sea, ese es yo creo que mi top 3 y no lo pongo en top 1 porque, pues digo, me parece como más novela, Supercampeones, es mucho más novela, más novelesco que algo como más historia, ¿no? Viaje del héroe y todo esto que sí tiene Goku con todo el viaje Dragon Ball Z como si tiene Ash Ketchup tratando de ser, convertirse en maestro Pokémon, ¿no? Entonces, digo, acá sí había un sentido que era ganar la copa, era ganar el mundial, pero, pues bueno, ahí los japoneses, ¿no? Que creo que también, inclusive me gustó mucho que en el mundial, pues las playeras traían cierto cierto recuerdo a tonos ahí de de la serie, ¿no? Aquí dice Sturridge Balón de Oro, ¿dónde está Sturridge? ¿Iba a jugar? ¿Va a jugar con Rayo Barcelona o no? ¿Viste eso? Ah, sí, cierto, sí, bueno, no vi en Twitter, pero vi que le estaban diciendo mucho eso en el Disaster Chef, que Sturridge iba a jugar con Rayo de Barcelona, ¿no? De hecho, hay un video donde sale Ibai que está hablando con este Spursito y algo le dice como que, mira quién encontré y de repente entra Sturridge de que, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y de que ya se hace el meme ahí del Sturridge, pero sí, sí, sí. Oye, tú Trollywood, ¿aquí qué andas? No sé quién es si Pato o, ay, no me acuerdo del otro, pero Pato y el otro, el otro Coast, ¿qué animes te gustan? ¿Cuáles han sido tus favoritos, tus top? Ya sea de los de antaño o de los más nuevos. De los más nuevos, definitivamente tengo que poner Attack on Titan, creo que una gran historia, una gran, gran, gran historia, muy así, parejeando con Game of Thrones, o sea, definitivamente, es una historia grandísima, y de más reciente, no sé, ¿ha salido algo nuevo? ¿Ha salido en temas de nuevo? Digo, sé que ha salido más películas, creo que como que el anime se ha ido más hacia un poco más largometrajes, por ejemplo, la de Your Name, que también gran película, gran película, pero creo que se ha ido un poquito más hacia eso, ¿no? Sí, últimamente ha habido algo muy curioso, como que siento que todo el mundo habla de esto, de que Marvel quiera hacer películas y series y combinarlas, pero en Japón también se está dando mucho eso, porque salen muchas películas, pero tienen que ver como que con las series, porque no sé si viste Kimetsu no Yaiba, o sea, primero sacaron la primera temporada, o Demon Slayer, y sacaron después la película del Tren del Infinito, y después sacaron la segunda temporada, pero, o sea, tienes que ver la película para entender la segunda temporada, y así últimamente ha habido como que muchos de esos casos curiosos, porque también My Hero Academia ha hecho lo mismo, sacan la serie y una película y así, y todo tiene que ver con todo, es un, es algo muy curioso, siento que ha funcionado bien, porque, pues a las películas de anime les ha funcionado mucho, no sé si, de hecho, ahorita la de Kimetsu no Yaiba, todo el tiempo que estuvo en cartelera aquí en México, estuvo en el top 10, en la primera semana estuvo en el top 1, y ya después, creo que se mantuvo como en tercero y en la última semana se fue en octavo, y pues, es algo curioso porque no tienen muchas salas de cine, o sea, no lo puedes comparar como Vengadores, una película de Disney, que están en todas las salas, literalmente, porque aquí, por ejemplo, yo que soy del Estado de México, no tengo cines chidos cerca, y tengo que ir hasta Pachuca, o tengo que ir hasta la Ciudad de México a ver una vez películas. Bueno, sí, sí, también porque no llegan, no llegan a los cines más pequeños, por así decirlo. Sí, sí, no llegan, y cuando me toca ir así a cines a Pachuca, o así, están llenos de gente hasta, luego voy con mi papá y me dice, pues, ¿qué venimos a ver? ¿O por qué está toda la sala llena? Porque luego ni en las de Marvel o así se llenan, y vamos a ver una de anime y está toda la gente ahí, y dice, pues, es que sí, como que se ve que sí está jalando la gente, dice. Oye, ¿crees que con este efecto de Mario, que bueno, para, primero, Mario lo categorizas en este rubro de anime, sí o no, y por qué? Pues es que está raro, está como en un limbo, ¿no? Porque Mario, pues, es un personaje japonés creado por personas japonesas, ¿no? Pero siento que está demasiado americanizado. Ok. Entonces, como que no está ninguna de las dos, pero, pues, o sea, como es japonés, pues es, se puede decir que sí es anime, pero por todas las... y es lo que platicábamos hace rato, por ejemplo, conectándolo y como cerrando un poquito eso, de lo que platicábamos hace rato de este Queens, Queens o Kings League, que llegan estos nuevos jugadores o peces un poquito más grandes que traen audiencias y que eso hace, por ejemplo, una franquicia como Mario, digo que para mí lo que por ahí se rumoraba y salieron varios carteles de que el Mario Bears y todo eso de Illumination, para mí tendría mucho más éxito eso que lo que intenta hacer Marvel con su reboot y lo nuevo que traen planeado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues imagínate una serie o que la bandera de Mario sea quien arrastre y que otra vez le dé el impulso, porque digo, creo que ya está muy arriba el hype de todo el anime y la cultura otaku, pero que le dé un impulso que quizá a lo mejor le hacía falta para que más personas todavía llegaran, conocieran animes, porque digo, empiezas con uno y ya empezando uno, agarrándole el gusto, que ese es lo primero, o sea, que le agarras el gusto, el tono, porque sí es un tono muy diferente, o sea, sobre todo por la barrera, la barrera que existe que tienes que leer los subtítulos, o sea, tienes que escuchar y leer los subtítulos porque no la mayoría están dobladas, o sea, hay muy pocas animes, sobre todo ya si te vas como bien nicho, hay muy pocos animes que están doblados, o sea, quisiera decir que, no sé, quizá tú tienes más, pero a lo mejor un 20% de los animes sí están en doblaje, en múltiples, idiomas puede ser, a lo mejor un 40% están con un doblaje al inglés, que puede ser como el grueso más grande, pero un 60% para mí definitivamente es con subtítulos, o sea, de hecho muchos de los animes que yo veía es con subtítulos, entonces, pues también tienes que agarrarle al gusto, a la voz y todo eso, que es a veces la primera barrera de entrada con un anime. Sí, y aparte que, pues tienen como, o sea, sí son muy japoneses, o sea, definitivamente es raro el anime que es como que americanizado, bueno, como occidentalizado, yo creo que por eso Shingeki ha sido como que tan exitoso, porque si te das cuenta no tiene como estos clichés japoneses de que cuando alguien se enoja se le hace una cabecísima, o le empieza a salir humo de las orejas, que son cosas como que muy, muy de anime, o sea, como que siempre se mantienen en un tono muy neutro y aunque tiene comedia, pues es como comedia más natural, ¿no? De que los personajes pues se pegan y se dan un zape y pues ya te ríes, ¿no? Pero no son así como que cosas muy, muy exageradas. Y aparte, pues sí, sí es una barrera muy importante eso del lenguaje, porque hay términos que tú no conoces, ¿no? Como todo eso de Oni-chan, que siempre le hacen memes que kawaii y ya mete kudasai, o sea, pues sí son cosas que tú no vas entendiendo hasta que ya llevas cierta cantidad de animes que has visto. Como el mundo de streaming, ¿no? También, o sea, hay veces ya como algunos mames de que es cine o el chipeo o cositas así que bancan, o sea, todo ese tipo de cosas y vocabulario que bancan chat, que digo, si no consumes el contenido, si no sabes, si no de alguna manera pues lo escuchas recurrentemente y ves dónde se aplica el contexto y todo eso, la verdad es que son cosas que te van a perder y no vas a saber ni qué onda. Sí, la verdad es que sí, 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 eso es algo muy, muy importante, pero pues yo siento que pues ahí va agarrando poco a poquito. Ahorita siento que como Crunchyroll se está poniendo mucho las pilas con el doblaje, cada semana sacan un nuevo anime así doblado completamente, acaban de meter todo Dragon Ball, o sea, como que sí le están metiendo mucha inversión a toda esa parte porque hay mucha gente que no le gusta ver anime pues con subtítulos y pues sí, se está jalando también todo este público hacia acá. Es una historia bien interesante Crunchyroll porque yo me acuerdo que en su inicio querían hacerle competencia a YouTube, como arranca Crunchyroll también en el mismo dos mil y tantos, los dos miles. Sí, 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 la idea era que quería hacer competencia a YouTube, pero después, no sé por qué razón, la gente empezó a subir anime y luego ya de ahí como que se hizo la plataforma de anime pero eso fue totalmente accidental y no era algo, ni siquiera la plataforma estaba diseñada para eso y ahorita prácticamente su core business está alrededor del anime, entonces es bien interesante la historia de Crunchyroll. Sí, pues de hecho ahorita, bueno, yo por lo que sabía pues hasta creo que empezaron como que a piratearlo y ya después empezaron a comprar las licencias para tener el anime legalmente y tenerlo en buena calidad porque si lo tenían pirateado pues era un formato muy muy chiquito, no se veía muy bien y ahorita apenas hace como un año no mal recuerdo los compró Sony y yo creo que pues ahí también es donde pues están sacando todo el dinero para invertir en el doblaje y todo eso porque sí están metiendo muchas series y con mucho doblaje sobre todo así series viejas como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! apenas lo están metiendo y con doblaje y todo Órale, oye, cuánto cuesta cuánto está la membresía o la suscripción de Crunchyroll porque entiendo que también incluso tiene una membresía de paga así como tipo Netflix y demás Ajá, pues la bueno, yo tengo la barata que pues te deja te deja ver todas las series y con doblaje y todo no te da restricciones está en 119 y luego la que sigue ¿qué te da o qué? Hay un premium pero creo que nomás te deja descargar los capítulos en tu celular creo que como para ya como Netflix o como YouTube que puedes descargar contenido para tenerlo y verlo offline Ajá, para verlo offline pero de ahí en fuera no es lo único que mejora pero creo que son como o sea, creo que la normal está en 119 y la otra está en 200 pero 80 baros más para descargar cosas siento que no es tranquilo Oye Mike digo, para ir cerrando un poquito ¿cuándo te metiste a crear contenido de esto? o sea, ¿por qué decidiste crear contenido? o sea, ¿ya consumías anime previo a crear contenido? ¿Una cosa viene después? ¿El huevo, la gallina? ¿Cómo está esa onda? Pues yo empecé a ver anime más o menos como en el 2016 cuando iba en la prepa o sea, realmente no vi como dices tú o sea, yo tenía la noción de que las caricaturas y el anime eran lo mismo, ¿no? o sea, los caballeros Dragon Ball y eran lo mismo que los Thundercats y los Superbill y todo eso, ¿no? Y ya después ahorita en la pandemia como que sí me dieron ganas pero pues me daba pena la verdad y me decidí porque pues no sé como que tenía mucho tiempo libre la verdad yo decía pues no estaba trabajando había acabado de salir de la universidad y pues dije pues voy a empezar a hablar de esto o sea, hay mucha gente que sí sube contenidos de anime pero no sube como de específico de ciertos nichos o no sube noticias de anime entonces pues como que dije pues vamos a ver qué pedal a ver ¿y cómo te ha ido? o sea, digo, desde que empezaste cuando empezaste a crecer ¿qué dijiste? o sea, digo, entiendo que TikTok es de que tu red más social casi ya llega a los 50 mil seguidores en me parece dos años desde como pandemia un poco ahí cuando inició pandemia entonces cuando empezaste a crecer ¿qué fue para ti o qué dijiste? Ah cabrón Sí, pues estuvo cagado porque al principio quería hacer como que contenido de todo o sea, hacer como de chistes así y me acuerdo que subí un video de Shingeki que lo edité en mi computadora de Attack on Titan que decía los pibes jugando luchita no me acuerdo pero era algo de Shingeki así como cómico y vi que tuvo 100 mil vistas y ahí fue cuando dije pues yo creo que me voy a ir por el anime y empecé a subir y realmente el año en que empecé a subir porque fue fue este año que pasó el 2022 porque el 2021 o sea, sí tenía videos pero pues no pasaba de los de los mil seguidores y los videos pues tenían 100, 200 vistas pero ya ahorita en 2022 pues me volví más constante subía como tres videos diarios y y siento que ya le agarré más el ritmo a subir cosas más interesantes y mejor explicadas y fue como ya empecé a pegar más ok, ok pregón y por ejemplo algunos creadores que tú sigas como que de tu mismo nicho como para para ir buscarlos o algo por el estilo que no sé te inspires o que te hayan inspirado o que te sigan inspirando ah pues ahorita acabo de empezar a a seguir a dos chavos que son más bueno no son nuevos tienen muchos más seguidores que yo pero apenas los empecé me empezaron a salir en la plataforma y hacen muy buen contenido uno se llama Donchelo se me hace muy chido porque hace como análisis hablados te va mostrando solamente las imágenes del anime y él hace como que el análisis hablado y saca cosas muy interesantes de animes que luego tú dices nunca me hubiera imaginado eso ¿no? o cuál o qué será su trato y otro que también se llama Abram MSJ creo que se llama es no ah no Abram Martínez la abreviación de Martínez MTZ ¿no? algo así se llama y pues varios varios más no sé si conociste a uno que se llamaba Megamax que yo creo que es como el contenido sí de hecho sí 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 de hecho creo que tiene como un millón y medio o algo así de seguidores sí ese cuate está cañón empezó a hablar mucho de Naruto y pues se fue a las nubes ese cuate con sus seguidores estaba chistoso porque siento que como que decía cosas muy controversiales pero no sé si era lo mismo como hacer clickbait y para ganar seguidores pero pero sí sí le funcionó muy bien la verdad pues es parte también de eso ¿no? de 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 cómo cómo enganchas a la gente sobre todo los tres segundos iniciales de tu video que sea algo como que clickbait y luego ya de ahí pues ahora sí ajustar y hacer hacer un poquito la narrativa pero sí de hecho por ejemplo alguien también que digo no precisamente habla de anime pero que también he visto que que hace reseñas sobre todo de de algunas cosas de anime es precisamente Javier Ibarechi que de hecho ve este Attack on Titan y hace los 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 resúmenes de los episodios conforme iban saliendo de de la serie el último capítulo e inclusive también de algunas películas como como Your Name de hecho la recomienda mucho y creo que por él inclusive sabía que existía esa película si no Javier Ibarechi yo creo que si es como que el creador pues como por excelencia no porque o sea su simple forma de ser es lo que jala toda la gente no no importa de lo que te esté recomendando si es anime si es una serie coreana si está recomendando una telenovela si es un podcast inclusive también ha recomendado podcast si o los esos como que son como radioseries que están en spotify ajá si 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 claro si y es como de que pedo bueno también si yo creo que principales creadores pues Ibarechi también mi inspiración si 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 totalmente no que chingón Mike oye pues bueno pues ya con eso ya podemos cerrar aquí me pregunta el mister fifas que yo creo que ya no voy a alcanzar fifas a probar minecraft legends si quería jugar pero yo creo que ya no me voy a dar chance quizá mañana mañana ah no mañana no no mañana porque tengo evento ahí ya les confirmo cuándo este pero si si quería jugar este ahí les aviso ya que fue a minecraft legends ahí que lo tengo pendiente que hoy salió hoy salió la serie esa de minecraft legends pero pero eso listo Mike pues entonces vámonos alguna alguna serie que nos recomiendes fuera de las tradicionales digo ya hablamos alguna aquí de algunas alguna serie o película o anime que recomiendes últimamente que todos deberíamos de ver pues recientemente ahorita está en el cine susume es la nueva película del que hizo your name y la neta está igual de perra un poquito por abajo pero está igual preciosa y la animación es una chulada y de animes en general pues recomiendo haikyu es un anime de voleibol ahora sí que para ti que te gustan deportes ese yo siento que es mi anime favorito de deportes lo lamento super campeones pero está está muy y pues eso les recomendaría va va chingón oigan pues bueno vámonos muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí en el en vivo sigan aquí al Mike el otaku ¿por qué el otaku güey? pues es que yo soy mexicano un taco oye es que está chido y lo has visto que alguien más o sea o tú lo sacaste así de ingenio o has visto que alguien más se lo puso o que ya lo mencionan o algo por el estilo o sea no sé allá que sí 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 se me ocurrió a mí pero no sé siento que es muy difícil de recordar a veces o sientes que sí está como pegadizo para mí sí o sea porque es como otaku otaku entonces está como como para mí se me hace muy muy sencillo o sea la verdad es que para mí se me hace sencillo es un buen naming de hecho precisamente por esta parte mexicana y aparte tienes el taquito entonces creo que está para un tema ahí de branding muy chingón entonces gracias gracias bueno pues vámonos entonces ya con esas recomendaciones de Haikyuu y su Zume que está está en el cine ahorita ¿verdad? mencionabas de esa que está en el cine ahorita actualmente y ahorita está en el cine y pues Your Name ahora sí que es un clásico que ya es un clásico moderno porque esa película es prácticamente perfecta fregón no pues muy bien pues vámonos y que no sea la última de las colaboraciones ahí ya que arranque la Team Click seguro vamos a estar otra vez hablando aquí aquí de esto nos vemos Raúl cuídate dale que estés bien gracias 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 Gracias.